Errores al dialogar con tus superiores. Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Y en este mi canal vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Uno cuando crece y madura, piensa que ya está uno a la altura de todos los demás y que ya no hay gente que tiene un mayor rango o jerarquía que nosotros. En primer lugar, todos con mayor o menor jerarquía merecen un respeto. Eso que nos quede claro, un hombre educado siempre debe sentir y proferir y entregar respeto a todos los demás. Pero siempre hay superiores, tanto en el entorno laboral como en el entorno estudiantil e incluso en el entorno social, porque hay personas que tienen un mayor rango social con nosotros. Si usted va a una fiesta y está, por decir algo, el padre de su esposa o el padre de su novia, pues es alguien que tiene un rango superior a usted y a él le debe un respeto particular y una forma de conducta particular. Cuando una persona se dirige a usted para platicarle algo, escúchelo con la debida atención, especialmente si tiene un rango o una jerarquía mayor que la suya. Préstele atención, deje de hacer lo que está haciendo, no prenda su computadora, no prenda su teléfono, no voltea hacia otros lados. Mírelo fijamente y escúchelo, escúchelo con toda atención, trate de comprender lo que está diciendo y no le responda de inmediato y mucho menos responda con monosílabos como Mmm, sí, ah, ajá, ah, claro, claro, sí, sí, o sea, sí, sí, sí entiendo. Eso solamente es una muestra de que no está usted entendiendo nada y que además no le importa lo que le están contando. Si alguien ya se tomó la molestia de recurrir a usted para platicarle algo anecdótico o algo importante o algo trivial, es porque quiere hacer una plática con usted, quiere hacer un acercamiento con usted y ese acercamiento es una buena oportunidad para iniciar lo que sería a lo mejor una buena amistad o una mucho mejor relación, en el caso de que fuera una relación laboral o una relación de profesor a estudiante. Si su profesor se ha tomado la molestia de hablar con usted en lo personal, de platicarle tal o cual cosa o una anécdota del trabajo, siéntase incluso honrado de que el profesor haya elegido a usted para ser el depositario de ese cuento o esa historia que le está contando. Escúchelo con atención, aprenda y aprenda todo porque quien le cuenta algo a usted siempre lleva un mensaje, siempre hay un mensaje oculto en lo que la gente cuenta. A lo mejor quien lo cuenta no pretende dejarle a usted un mensaje, pero en lo que está narrando, en el contexto de lo que narra, siempre hay cosas que uno puede tomar en cuenta como una sugerencia o un consejo o algo que vale la pena entender e introyectar en uno mismo para que nuestras conductas siempre sean mejores. Todo lo que nos cuenten siempre lleva un mensaje. Trate usted de entender ese mensaje para que sea usted un hombre siempre bien preparado, un hombre educado y siempre responda y agradezca la atención de haber sido el elegido para escuchar a su profesor, a su jefe, a su compañero de trabajo o incluso a alguien inferior en rango. Agradezcalo, preste atención y aprenda. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias.